SONTI TIEMPOS DIFÍCILES CUIDADO CON EL PERRO 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 CUIDADO SOL note CUIDADO CON EL PERRO CUIDADO CON EL PERRO el saxo. Tocaba el saxo, era clarinetista o sea, él era clarinetista y él decía un mediocre clarinetista es un excelente saxofonista por las diferencias técnicas que hay, es más difícil el clarinete y mi viejo era un excelente clarinetista, así que tocaba el saxo y por eso estoy acá en Mendoza yo estaba terminando la carrera de música popular en Avellaneda y el viejo me dice ¿por qué no te venís a laburar conmigo? vení a aprender el oficio acá que eso no te lo va a enseñar nadie allá y claro, si tu viejo es un jefe estaba a la altura de cualquiera de los profesores que tenía yo en Avellaneda y me ofrecía aprender el oficio con él me estoy acordando de un concierto en una esquina de la plaza de Rivadavia con Roberto Fats Fernández y andaban hacha y hacha los dos impresionante, fue el día que jugó Argentina-Chile por eliminatorias me acuerdo me acuerdo que el técnico metió un cambio a los 17 del primer tiempo y a los 25 lo sacó o sea perdoname el desvarido ¿y qué tocas en general? Sebastián básicamente tango y jazz y de un tiempo a esta parte empecé a componer bastante y la música que sale de las composiciones es jazz algunos tangos pero empezaron a aparecer obras en ritmos folclóricos el folclore a mí no se me dio nunca yo nací en el asfalto me crié a rock pesado y tango y después el jazz y el tango siempre y el folclore nunca se me dio y acá curiosamente Mendoza nunca se me dio la posibilidad de juntarme con cuyanos a que me enseñen cuyanamente cómo se hace pero bueno sí tengo como siete temas u ocho que son el ritmo del folclore me contestaste sin preguntar fíjate vos porque dije un tocaro todo y después me me arrepentí casi sobreactuó porque dudé con con relación al folclore así es y te estás mandando para allá de a poquito sale solo en las composiciones mías o sea que yo le llamo aire de tonadas o sea falsas tonadas le llamo yo en realidad son sería supongo que serían aires detonadas o aire de esto o aire del otro como no estudié no lo estudié el folclore de las formas las conozco sí, poco pero no las conozco no me da para sentarme y decir yo te acompaño cantar si hay otro que toca yo me prendo por supuesto pero solo no porque no por respeto y es una cuenta pendiente que tengo ahora ese respeto es por tu concepto respecto de la música un respeto hacia la música y una formación sólida entonces eso te lleva a una posición modesta y crítica ¿no? sí por ejemplo ese blues que toqué al principio podría tocarlo en el ritmo de Chacarera podría improvisar Chacarera ¿sabes? ¿sí? dale dale me gustó sale a veces aparece ¿viste? ¿vos estás? bueno ahí se viene Bueno, lo odio, amás la música Vos también vivís musicalmente Sí, sí Es un privilegio enorme Uy, perdón Porque Más allá de ciertas penas que hay Penales porque Por el tipo de De trabajo que yo elijo Y cómo hacerlo, ¿no? O sea, yo no doy clases en institutos O en escuelas No cumplo horarios salvo cuando Una bodega, un hotel, un casamiento O alguna cosa así que hay que cumplir horario O en un teatro O en un bar, esos son los horarios que yo cumplo Trato de cumplir y me da una bronca Cuando, viste, como es De puntual el público, ¿no? Pero no todos son iguales Hay gente que vos decís a las diez y media Y a las diez y media están ahí Y son las once y cuarto y los tipos están ahí Y te miran, y te miran Y yo generalmente les pido disculpas Pero bueno, recién empieza a llegar la otra gente La gente que dice, bueno, a las diez y media A las once ¿No? Y... Da bronca eso Precuciosamente Elegir el tango Es una tontera quizás Elegir tango y jazz ¿No hubieras andado mejor, digamos, en Buenos Aires Que en Mendoza? Es una cosa que no... Seguramente Pero no la pensé En aquel momento En el año 96 Yo terminaba de estudiar En Buenos Aires estaba tocando No había trabajado nunca como músico No había hecho trabajos Contrariamente, sí, acá Venía de vacaciones Empecé a venir en el año 92 De vacaciones Y le salió un bolo a mi viejo En el shopping Cuando inauguraron lo del payasito Y necesitaban una banda de Dixieland Y mi viejo me enganchó ahí Así que yo estaba de vacaciones Y cobré por un laburo Con una guitarra colgada Rascando Y en Buenos Aires tocaba así Estaba haciendo eso Tocando en bares Practicando, ¿no? Practicando lo que estaba estudiando Y acá era otro plan Era laburar con el jefe Aprender y... Y trabajar Qué bonito cuando decís el jefe Referiéndote a tu papá Es poético eso ¿Siempre le decías a él, jefe? ¿Sabes que no sé, chico? ¿Recordás? No Sebastián Kulseman ¿Qué se te ocurre tocar en este momento? Te puedo, ya que hablábamos de estos temas Que me salen de... Con ritmo folclórico Puedo hacer uno de ellos Dale, dale Yo escribí las cuatro estaciones mendoceñas Le digo así porque... Un chiste, ¿no? Sí, sí Me van a matar un día Escribí primero la primavera Se llama Mendoza en primavera Mendoza en verano En otoño y en invierno La última que escribí fue el invierno En el año 2013 En estación Compuesta en estación Porque la primera Mendoza en primavera Era pleno invierno Una tardecita como esta de ahora Sí Así que puedo mostrarte Mendoza en invierno Dale, dale Mendoza en primavera Mendoza en primavera Música Música Sebastián, ¿qué vas a hacer dentro de un par de días el 19? Un espectáculo de tango en el Teatro Quintanilla, lo llamamos Hora Cero. Bueno, voy a estar en guitarra con Hugo Larrañada en contrabajo y Jerónimo Flores en voz y una pareja de baile, Lucas Galera y Andrea Laucieri. Y nos preguntamos por qué el título, viste, porque hace como 10 años atrás hicimos un espectáculo de tango y yo le propuse a Lucas que bailara en Buenos Aires Hora Cero, tocado en guitarra, solo, que es bien difícil. Y me dijo que sí, me dijo que sí, dale, me animo. Y ese espectáculo habrá durado seis meses y después no lo hicimos nunca más, nunca más. Cuando surgió la idea de volver a hacer otra algo, me dice, vamos a hacer ese tema. Y a mí se me ocurrió ponerle Hora Cero directamente. Aparte, la Hora Cero es algo interesante, ¿no? Claro. Comienzo de un día nuevo. Como nuestro programa, claro. Más allá de que, por lo menos para mí, no es el otro día hasta que no me acuesto a dormir, ¿no? Claro. Pueden ser las cuatro de la mañana, para mí sí, el otro día es mañana. Está bueno, es una cosa el día técnico, de cero a veinticuatro, y otra cosa el día vivido por uno, claro. Claro, claro. Bueno, te quedás, ¿no? Es tu programa. Sí, cómo no. No te vayas. No te vayas vos tampoco. Puedo decirte que tenemos una voluntad democrática, naturalmente, pero quédate. Ya volvemos. Sebastián Cusilmar, esta noche en la Cucha del Bob y de la Cucha del Bob y de la Cucha del Bob. Nuestro Cuidado con el Perro. Volvamos al 19, Teatro Quintanilla. O sea, ¿qué repertorio, qué tangos van a estar ahí? Clásicos, no tan clásicos. El espectáculo sale por una cuestión de encontrarse con energías complicadas, ¿no? Peleándola y diciendo, vale, dale, dale, dale. Así que el espectáculo empieza con el tango Tormenta, de Dicépolo. Sí. Es terrible. Es un tango que el tipo lo increpa a Dios directamente. Le dice, ¿qué pasó? Así que con eso empezamos. Y termina con un tango optimista, ¿no? Voy a decir cuál es, porque si no ya te salgo toda la onda. Pero bueno, hay tangos conocidos como el Vals, Pedacito de Cielo, la Milonga de Mis Amores, Viejo Smoking, que es un tangazo por ahí, no sé si es tan difundido. ¿Viejo Smoking es que la gola se va y la famosa te lo cuento o no? Ese es Vieja Viola. Vieja Viola, por ahí está. No, Viejo Smoking es un tango que el tipo le habla al Smoking. Campañá como el cotorro va quedando despoblado. Todo el lujo es la catrera compadreando sin colchón. Y mirá este pobre mozo cómo ha perdido el estado, amargado, pobre, flaco como perro de botón. Ah, bueno. Poco a poco todo ha ido de cabeza para empeño. Se dio juego de pileta, hubo que echarse a nadar. Mirá lo que es esa metáfora. Si sos músico, ¿cómo te aprendes las letras? Es que si no, no se puede tocar. A ver, ¿cómo es eso? Me interesa. Mi maestro me enseñó eso de tango. Me dice, en la letra está todo si vas a tocar instrumental. ¿Qué vas a tocar si no te sabes la letra? Biri, biri. Sí. Si tocas los mareados, para enganchar la melodía, yo ni sé de música, pero hoy, al centrar en mi pasado, lo estás cantando con la mente. Claro, fíjate si yo no canto porque canto feo, porque me gusta tocar la guitarra, que canten los que saben. Los mareados, la melodía es ponerle... Si uno encuentra la partitura escrita, ¿no? Dice... Ponle. Pero así no es. Es... Ponle. Hoy, nuevas sendas tomaremos. Eso yo lo escucho y lo trato de cantarlo con el instrumento. Claro, te da el tiempo. Te da el tiempo, el fraseo y lo que dice la letra. Naranjo en flor, ponele. Cuando estudié naranjo en flor a los 20 años, digo, pero esto no es naranjo en flor. Que me dieron la partitura para que estudiara la melodía. Dice... Eso dice, pero eso no es. No transmite nada, de paso. Así es que me dicen, no, que la música popular se interpreta. Si vos tenés que escribir... Es muy difícil, es muy difícil escribir, transcribir eso. Claro. Hay que poner un montón de indicaciones que se pueden, ¿no? Puntitos, ligaduras, un montón de huevadas que se pueden escribir. Pero es una complicación. El músico popular sabe que encuentra esas notas parejitas y sabe lo que tiene que hacer. Y si sabe la letra, es mucho mejor. Sí. Mirá que interesante. Alguna vez leí a un músico de tango, se lo comenté, no sé qué pensás vos, que el tango tiene que tener mugre. Sí. Totalmente. ¿Por qué? ¿Qué es la mugre? Es difícil. ¿Viste que se dice en eso? Y vos decís, ¿y qué es? ¿Qué es ello? Yo lo entiendo y no lo entiendo al mismo tiempo. Que no tiene que ser tan correctito técnico para hacer un modo de... Eso puede ser. Un chiste que se hace entre los músicos de jazz, cuando están afinando, empiezan a afinar para tocar, dicen, ya está, si vamos a tocar jazz. ¿Para qué vas a afinar? Claro. Es una broma, pero un poco es así, o sea, no... No tiene que ser perfecto. No tiene que ser perfecto. Y cuando... Tengo alumnos que les enseño tango, ¿no es cierto? Y el ritmo básico del tango, el marcado. Son cuatro figuras, cuatro negras. Y los tipos lo hacen y suena horrible. Suena feo. No suena tango. Entonces uno le tiene que transmitir cómo. Es muy complicado transmitir. Como lo primero que uno le dice es escuchá orquestas. O sea, ponente a escuchar una orquesta típica. Bueno, vos tenés que hacer todo eso. Con la guitarra. Y eso, y con el tiempo, ¿no? Con el tiempo se va uno encontrando con esa mugre. Y dice, ¿cómo hago? Y es un acorde. Esto yo le llamo mentir, ponele, ¿no? Y sin tocar tantos acordes, puedo hacer algo similar, capaz. Es tratar de escuchar toda la orquesta dentro de uno. Esto yo le llamo mentir. Me encanta esa figura. Porque yo sé nada de música, pero te estoy escuchando y te estoy mirando el rostro. O te pregunto, derecho viejo, como el tango de Arolas. ¿Cuál es tu concepto de música? Porque yo percibo que hay como una desnudez, no mentís, no hay fuegos artificiales. Y ser honestos, pienso. La honestidad, la sinceridad. No estar escondiendo nada y tratar de mostrar lo que uno es. La música es amor. Y los seres humanos se supone que también. En esta cuerda, con esta cuerda, Sebastián, ¿qué tocarías en este momento? Levantaste las cejas como de las de espadas. No, no. Y tapar un tango. Yo voy a tocar un tango viejo, un tango antiguo, algo más, un poquito, un tango que se llama Don Juan. ¡Gracias! 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 Agarrate, tangazo. 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 Tango de fin del 1800 es ese. Mirá vos. Uno de los primeros tangos. El autor no me acuerdo. Ernesto Poncio. Ernesto Poncio. Pero clásico de la Guardia Vieja. Sí, sí, sí. Claro. Que se tocaba junto con el entrerriano, los dos juntos. Sí. De Rosendo Mendizaba. Sí, señor. Los dos bailables. ¿Qué guitarritas argentinos no se populares te gustan? El primero que se me vino fue Juanjo Domínguez. ¿Por qué pensé justamente en Juanjo Domínguez? Porque Juanjo es toda la orquesta. Juanjo es toda una orquesta junta. Más allá de la técnica tremenda que tiene, ¿no? Que se puede tocar lo que se le ocurra. El sonido, el concepto de orquesta tiene. Es bárbaro. Ahí te cuento una curiosidad mía, ¿no? Me gusta a Grela, Roberto Grela. Pero nunca lo escuché detenidamente al tipo. Porque Roberto Grela es la guitarra del tango. Es el prototipo, digamos, de la guitarra del tango. Entonces digo, si lo escucho voy a... Si le saco los yates y hago lo que él hace, este... Inevitablemente voy a sonar como él. Un tiempo, ¿no? Por ahí. Entonces nunca lo estudié al tipo. Nunca lo investigué ni le saqué las cosas que hacían ni nada. También me di cuenta que él, entre comillas, le robaba al mismo que le robaba yo a Diango Reinhardt. Hay muchas cosas de Grela que son similares a las que tocaba en otro estilo, el guitarrista gitano Diango Reinhardt. Y lo que yo pienso es que, es lo que te decíamos hace un rato, escuchar a la orquesta mejor. En vez de escuchar guitarristas de tango, escuchar a las orquestas. Porque los guitarristas de esos que son jefes han escuchado las orquestas. ¿De dónde tocan así? ¿De dónde saben todo eso? Eso lo sacás de la orquesta. Y guitarra en las orquestas no hay. Había guitarra en las viejas grupos de tango con flauta o violín y había guitarra. Pero cuando empieza la orquesta típica, la guitarra no juega. No juega porque no empasta. Se queda en el ropero, como la noche triste. Hay discos de la orquesta típica porteña o de... O de... Puta, ¿cómo se llama? ¿Garelo? No era Garelo. No, estampone. Los discos que hizo el polaco con estampone. Que el que toca la guitarra ahí es mi maestro, el Rubén Chocho Ruiz. Que en paz descanse. Que hay pequeños intermedios de guitarra. Bueno, la versión de Naranjo en Flor, la famosa versión de Naranjo en Flor del polaco. El polaco con toda la voz. Empieza con una guitarra. Ese es mi maestro. Pero hace eso. Después empieza la orquesta y la guitarra se acabó. También, bueno, Waldo de Lío, el que toca con... Salgán. Con Salgán. Este... Y el que me encanta, que me hace mirar así, es el Juan Falú. El Juan Falú. Que toca algo de tango, sí. En algunos discos hay tangos, pero el tipo toca folclores. Bueno, ese, cuando lo escuché, digo, este es un atorrante. Ese me gusta. ¿Y por qué te gusta y por qué es atorrante? Me gusta lo simple que es, el sonido que tiene, las ideas rítmicas. Eh... Da la impresión de que fuera un tipo que sabe de jazz. Por lo que toca, por cómo improvisa. Eh... Y esto se lo dije a mi maestro, que te hablaba recién. Y me dijo, es un atorrante. Y yo, viste, digo, mira vos. ¿Por qué? Le dije. Sí, porque es un atorrante, es un vago, dice. Pero con, vago, pero con todo el cariño del mundo y... Además, hay una cuestión de palabras, porque yo suelo usar la palabra atorrante, pero lo hago en un sentido positivo, de mismo. No es lo mismo como se dice, ¿no? También. Me acabas de acordar de algo que pasó un día, el mismo día, que le dije atorrante a dos personas y a uno se lo estaba diciendo enojado y al otro no. Mirá vos, mirá vos. Y digo, mirá vos el cambio de tono. Le dije, ¿qué haces, atorrante? Primero. Y al otro de la noche le digo, ¿qué haces, atorrante? ¿Cómo anda? ¿Salinas? Salinas, me gustan todos los mismos guitarristas que le gustan a él. Puedo contar una anécdota pequeña. En el año 2002 viene, me convocan a guitarras del mundo, el recital que hay todos los años de guitarras. Y me toca tocar con, tocar, compartí el escenario con, entre otros, con Lucho González, el peruano, del famoso trío Vitale Varas González. Nos vamos a comer a los dos amigos y yo quedo al lado de él. Entonces yo me boqueo, hablando, estábamos hablando de música, el Polo Marti y él, yo. Y digo, pero si Salinas, si toca tan bien, ¿por qué toca así? Y digo, ay, se puso lindo, se puso lindo. Y el Lucho González me dice, muy bien, pibe. Yo miré y digo, perdón, ¿no? No, no, me dice, mirá. Y me cuenta, un verano estaba trabajando en Mar del Plata y termino de tocar yo. Y sabía que estaba, Luis es amigo mío, me dice, ahí yo me estaba todo colorado. Me cruzo porque estaba tocando El Gordo en otro bar. Y entré y estaba tocando así como decís vos, como toca él, ¿no? Me dice. Me vio, termina de tocar y dice, bueno, el tema que sigue, ahora voy a tocar para un amigo. Y no sabés qué lindo que tocó. Pero me dice, es así él. ¿Pero cuál sería el punto técnico? ¿Que sea más sencillo, querés decir? Más sencillo no, que... ¿Qué es lo que me querés mostrar sería la cosa? Pero esos son gustos, ¿no? Es una cuestión de gustos y de sensaciones. Porque nadie va a discutir que el tipo es un animal y se toca todo. Pero yo las veces que lo escuché era una cosa así, que hace... Te aplasta, te aplasta, te deja tirado contra una pared, hecho mierda. Te abruma. Te dice, mirá cómo toco, mirá cómo toco, mirá cómo toco. Es lo que dice todo el tiempo. Y en un momento dice, te gusta, mirá qué lindo que toco. No te deja así, diciendo, qué lindo, qué lindo. Siempre los comentarios son, qué hijo de pudo. Es una cuestión mía esa, ¿no? No, pero recontra interesante. Aparte, es una observación crítica de alguien que sabe de música y estás emparentándose con... Por ahí a veces pienso, viste, dentro de... Digo, será porque yo no lo puedo hacer, capaz. O sea, yo no puedo tocar así. No puedo tocar a esa velocidad. Puedo tocar rápido, pero no tanto, viste. Ni tanto tiempo. ¿Y para qué? ¿Para qué? Bueno, Sebastián Kulselman. Esta noche, Sebastián Kulselman esta noche en Cuidado con el Perro. El gusto de estar con un músico mendocino nacido en Avellaneda. Y ya volvemos. Acompáñanos. Si querés, claro. El gusto de estar esta noche con Sebastián Kulselman. Kuselman. Sebastián, quisiéramos escucharte interpretar algo. Bueno, voy a improvisar, a tocar un tema de jazz. El tipo que escribió tocaba enamoradísimo de la mina. Se llama Estela, el resplandor de las estrellas. Ah, bueno. Estela by Starlight. Que bueno, vale la aclaración, se toca una melodía, esa melodía tiene ciertos acordes que la canción está compuesta así. Cuando termina esa melodía, uno tiene que hacer una melodía nueva, no más linda, pero otra melodía. Una vez, y dos veces, y tres veces, y todas las veces que se te ocurra. En el caso yo no sé, voy a hacer dos vueltas o tres, según como venga la mano, y después al final se vuelve a tocar la melodía y termina. No sé, voy a hacer dos vueltas o tres veces. No sé, voy a hacer dos vueltas o tres veces. No sé, voy a hacer dos vueltas o tres veces. No sé, voy a hacer dos vueltas o tres veces. No sé, voy a hacer dos vueltas o tres veces. No sé, voy a hacer dos vueltas o tres veces. El tango y el tango y el jazz siempre están ahí como esperando y uno los encuentra en algún momento. Es probable, yo tuve mucha suerte, quiero decir, yo lo encontré a los 18, 19 años. El jazz a los 18 y el tango a los 19. Tengo alumnos de 26, 19 años que tocan fenómenos, rock, y ahora están diciendo, che, yo quiero estudiar jazz. Y ahí nomás me dicen que también quieren estudiar tango. Y no saben nada. O sea, uno que está acostumbrado a la música escuchar o hablar con tanguero o jazz, le hablas naturalmente de temas que tendrían que conocer y no los conocen. O de autores que uno supone que los tendrían que conocer y no los conocen. Entonces se van interiorizando. Pero es bárbaro eso. Y eso ha pasado. Yo pienso que siempre. Esto mismo que decís ahora, también se decía hace unos 10 años atrás, ahora el tango le está gustando más a los jóvenes. Y es una cosa que en algún momento yo calculo que no debe haber pasado, que no pasaba. Un bache, ¿no? Debe haber habido. Pero, no sé si tanto con la música, con las milongas, era más con el baile esto que te estoy diciendo, que se decía. Que a los pibes les gusta que bailaban, bailaban. Con la música, no sé si tanto, en lo que estoy pensando, ¿no? Si hace unos años atrás pasaba eso igual. La gente de mi edad, en Buenos Aires, ¿viste lo que vos me decías? No te hubiera convenido quedarte en Buenos Aires. Bueno, compañeros míos de la escuela, trabajan en la Orquesta Fernández Fierro o en... ¿Cómo se llama la otra? No, perdón. Pero, bueno, un pianista que era compañero de banco mío, está en una de las orquestas que más se escuchan en Buenos Aires ahora, que son jóvenes. Son jóvenes de 40 y 40 y tanto. Y ahí, qué sé yo, si uno empieza a revisar la historia del tango, uno se empieza a encontrar que esos que, para uno, eran viejos, tienen la edad de uno. O sea, en ese momento tenían la edad de uno. No eran viejos. Claro. O mano a mano. Hoy hablaba con un amigo y contábamos esa anécdota. Mano a mano. Y estaba Gardel, no sé dónde, aparece un pibe de 17 años en ese momento de la historia, Esteban Celedonio Flores, y le tira la letra a Gardel. Mano a mano. Loco. Y Gardel le dice, ¿cómo podés escribir esto si tenés 17 años? Claro. Claro. Se pierde la línea del tiempo, uno. Es lo mismo de Naranjo en Flor. 14 años tenía Homero, Espósito. No. Y Virgilio, 17. Al revés, perdón. Virgilio era el más chico, porque Virgilio era el último que murió. Virgilio, 14 años, que le hizo la música a los 14 años, y 17 años tenía el otro. Igual habría que revisarlo en los libros, en un CD donde dice, a ver si estoy cruzando las edades, pero 14 y 17. Y volviendo a lo genérico, creo que Rodolfo Mederos dijo que había, no, o Stamponi, Stamponi me parece, que había como una comunión, yo te lo hago muy torpe, entre, en la esencia del tango y del jazz, hay un rango de improvisación, de vuelo, que por ahí otra música no te lo da, que es como más cerradita. Sí, sí. Puede ser cerrado también si se trabaja con grupos grandes, orquestas o música arreglada, ¿no? Arreglada quiero decir, la música escrita, más allá de que no se interprete exactamente igual que como está escrito, pero está pautado, está escrito y hay que tocar eso. Pasa que suena fluido y suena como si lo estuvieran tocando en el momento, porque quizás hasta lo tocan sin partituras, tanto en los grupos de tango como en las big band de jazz, que vos escuchás tocando 6, 7 saxos juntos, 6 trompetas, trombones, y está todo escrito. Pero suena como si lo estuvieran tocando de onda. Sí, hay espacio para el improvisador, los solos. Y el tango, bueno, siempre dependiendo del grupo que esté tocando, la orquesta que esté tocando, Piazzolla, por ejemplo, que tenía todo arreglado y sonaba tremendo, dejaba partes para improvisar, partes improvisadas totalmente. Totalmente. Como hablábamos más temprano, ¿no? Vamos por acá, por acá y por acá. Sí, tu papá, Pablo Kuzselman, alguna vez toreó, comillas, a Piazzolla con 7, 8 saxos. Claro, claro. 7, 8 saxos y la base rítmica, guitarra bajo batería. Sí. Que lo más complicado de eso era que no sonara jazz. Que no sonara jazz. Esa era la idea. ¿Y cómo se hace? El gato Barbiri tiene merceditas en el folclore, el día que me quieras. ¿Y cómo se hace para que no sonara jazz? Es difícil porque el sonido del instrumento ya te lleva a eso. Es lo mismo que el bandoneón. Poné un bandoneón a tocar jazz, que se puede, pero va a sonar a tango porque es un bandoneón. Tú ye, está bueno eso, ¿sí? Bueno, hace poco en un reportaje estábamos conversando y me hablaba de que Adrián Yáez sacó un disco doble donde en uno de los dos discos toca todos tangos en ritmo de jazz y en el otro todos temas de jazz en ritmo de tango. Mirá, mirá vos. Sí, Bastián, recordanos para ir al Teatro Quintanilla. El viernes 19 en el Teatro Quintanilla, 22 horas, Jerónimo Flores en la voz, Hugo Larrañaga en contrabajo y yo en guitarra y la pareja Lucas Galera y Andrea Laucieri. Mirá la pregunta que te hago servida para el aviso. ¿Cómo canta Jerónimo? Jerónimo canta como un pajarito, canta genial. Él está un poco cansado que le digan que, ah, es como si estuviera escuchando un disco de pasta, porque es ese sonido, el sonido antiguo, la voz finita, pero tiene otras cosas. O sea, no es ese clásico cantor antiguo con la voz finita, voz de pito. Él tiene mucho de murga y de un tiempo esta parte empezó a escuchar algo de jazz, pero nomás para tenerlo en la oreja. Lo original es la vuelta a los orígenes, leí alguna vez, y se está dando acá en Mendoza, que de hecho hay un grupo, no recuerdo ahora, y que me disculpe si alguno de ellos está viendo este programa, hacen la vestimenta. Y en Buenos Aires hay muchas experiencias, y de volver a la fuente de esos cantores tipo Magaldi. Claro, en Buenos Aires está Dema y su orquesta Petitera, que son dos guitarras que tocan lo mínimo y un cantante, con todos temas nuevos. ¿Qué tiene de nuevo lo que acabas de decir vos? Porque suena todo como música del año 30, ponele, por situarlo en algún lugar, pero actual, o sea, con letras actuales, son temas nuevos. Nadie puede discutir que son temas nuevos. Suenan muy parecidos a otros, quizás. Yo dejé de tocar heavy metal cuando empecé a estudiar música, digamos, en serio. Pero no he vuelto a escuchar un grupo de heavy metal que sea mejor que alguno de esos que escuchaba yo. No hay grupo nuevo. Por ahí me van a reputear, porque estoy fuera de ello. Pero no... De hecho, viene un pibe de 15 años, alumno, y me dice, no, porque a mí me gusta el rock, y le digo, ¿qué escuchás? Como diciendo, me va a decir una cantidad de nombres que no tengo idea. Y me dice, Deep Purple. ¿Cómo escuchás Deep Purple? No, mi papá me dice. Claro. Claro. Bueno, ahí está la salvación, viste. ¿Qué, qué, no sé? También otra vez la cuestión de los gustos, ¿no? A mí me gusta, pero, ¿qué mejor que Deep Purple en Japón en el año 79? Una emplanadora. Si a mí me preguntan hoy, ¿qué es el heavy metal? Digo, Deep Purple en el año 79. Eso es heavy metal. Otro te va a decir, no, eso es rock and roll. Es heavy metal. Metal, rock pesado. Impresionante ese disco. Yo tengo ganas de quedarme callado y seguir escuchándote. Todos estos matices de la música popular del mundo, finalmente, para darle un rango más general, son apasionantes. Es barro, es alucinante, alucinante. Está buenísimo. La música, dijo Bach, perdón por la ignorancia, ¿no? Pero esta anécdota la conozco. Bach escribió toda su obra para la iglesia, laburaba para la iglesia, pero no estaba con ello. Él escribía todo, todo, todo para la iglesia, para Dios, pero no estaba adentro. Y lo jodían al tipo porque dice, vos tenés que estar adentro con nosotros. No, y no, y no, y el tipo le toma, le dijo, mira, la música es el camino más directo para llegar a Dios. No me jodan más. Listo. Chau. No jodan más. Sebastián, tocanos algo. Dale, ¿sabés que recién que hablábamos del rock pesado y esto? De un tiempo esta parte me empezó a dar ganas de ponerme a huevear, ¿viste? De tocar un poco, de agarrar una guitarra con distorsión y jugar un poco. Y un día, yo tengo un amplificador, el que me quedó de mi grupo de heavy metal, que tiene distorsión. Entonces, la guitarra eléctrica no es la adecuada, la que tengo para eso. Pero me puse a huevear con eso, a improvisar. Y, bueno, es simpático porque se me mezcla todo. Se mezcla pie sola, hay unas cosas clásicas que decirle. La guitarra eléctrica no es la guitarra. 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 Es lindo, pancha la bola. Sí, la pucha. Antes de empezar el programa, tocaste. Yo, bueno, la filosofía del Bobby, del equipo, es la libertad. El programa son los invitados, en este caso el programa sos vos. Pero rasgueaste algo de libertad. Daría oro que lo toques lo toques. Mirá, voy a tocar un poco. Cuando lo estaba tocando, antes de empezar, creo que la última vez que lo toqué en público, eso en un teatro, fue hace 10 años, 12 años. Por esas cosas que empecé yo. Después empecé a tocarlo con un bandoneón, entonces ya lo dejé de tocar solo en guitarra. Y después ya dejé de tocar con el bandoneonista y nunca más lo toqué. Y hace un par de meses atrás dije, este lo tengo que tocar. Así que me puse a estudiar de vuelta, a reestudiar. Así que, bueno, por ahí algún moquito va a aparecer por ahí. Y después ya dejé de tocar. Y después ya dejé de tocar. Y después ya dejé de tocar. Disculpe la molestia, estamos trabajando. Maravilloso. Contanos, Sebastián, ¿qué proyectos en mente para más adelante? La grabación del disco con el trío, con Hugo Larrañaga, trío de jazz y Marcelo Narváez, con todas las composiciones mías. Que esto lo presentamos hace unas tres semanas en el Quintanilla también. Y lo adeudamos, eso. Lo que pasa es que, bueno, como la música es el arte de combinar los seres humanos, tres personas coincidir en tiempo y energía física y mental para algo así. Porque es un disco de jazz, un disco de jazz es la canción y después hay que improvisar y hay que hacerlo bien y hay que estar conectados. Y después tocas la canción otra vez. O sea, tocar el tema es lo de menos, el tema es lo más importante. Bueno, por eso el tema te lo sabés. Después lo otro es la improvisación. Y, bueno, no se ha dado en estos años. Arrancamos, vamos, vamos, vamos y estamos casi listos. Y, bueno, las cuestiones de la vida cotidiana hacen que no puedo, no tengo tiempo. Y ahora estamos otra vez en la misma, en grabar los temas míos. Bueno, Sebastián, te deseamos lo mejor. Yo personalmente te agradezco la sinceridad como músico y como ser humano. Uno es una extensión, bueno, en tu caso, tu condición de músico es la expresión de tu propia condición, ¿o no? Esa es la idea, sí. O sea, eso es lo que sale. Bueno, a veces cuesta. A veces cuesta. Pero es muy, muy entretenido. Una vez, este... Dale. Voy a citar algo, medio extraño, pero... Cacho Castañas le hacen un reportaje. Y cuando termina el tipo dice... Dicen que la mejor terapia es una buena entrevista. Así que, gracias por la terapia, Luis. Un gusto. Un gusto, Fito. Que estés muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!